Carlos, cuéntanos qué novedades tenemos o cómo vamos en la actividad turística. Mira, vamos muy bien en el tema de grupos y convenciones. Tenemos ya más o menos el 30% más de grupos y convenciones que todo el año pasado confirmados. Estamos a punto de informar de nuevos vuelos, tanto de Viva Aerobus como de Volaris y de Aeroméxico dentro de la República Mexicana. Y muy buenas noticias de Canadá y de Estados Unidos, sobre todo de una aerolínea canadíese que pretende incrementar sus asientos de avión para el invierno que entra. Yo creo que para antes de Puebla vamos a poder dar muy buenas noticias en cuanto a resultados concretos de conectividad. En cuanto a temas de promoción, tenemos una junta la semana que entra con López Negrete Compel para ver cuánto dinero le vamos a poder tumbar, para poder incrementar los recursos de promoción. Pero yo estoy optimista, ¿no? Si Mazatlán continúa por esta ruta de trabajo conjunto y armónico entre todo el mundo, yo creo que van a ver mejores resultados. Hace un rato comentabas que American Airlines está muy contenta. American Airlines nos está diciendo que estamos dentro de las tres rutas más rentables de todo México para ellos. Y ya van a empezar a analizar de dónde pueden incrementar asientos de avión para el destino, ¿no? Entonces, US Airways les está yendo muy bien. Alaska está pensando regresar con el vuelo de Seattle. O sea que les está yendo muy bien este invierno. Entonces, debemos de tener mejores resultados. ¿Algún comentario que quieras hacer? Nada más decirle a todas las personas que nos están escuchando que se animen a conocer nuestro destino, a revivirlo. Nuestras fiestas, nuestras actividades culturales e históricas, nuestros pueblos coloniales no los vamos a defraudar. Mazatlán es su casa.